Dos décadas de mala sangre no pudieron impedir que el príncipe Harry cruzara el punto de no retorno. ¿Por qué está el rey Carlos III indignado por esta revelación en particular de Spare? Si da la sensación de que el drama con la familia real no para, bueno, es porque es así. Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su salida de la monarquía, ha habido bomba tras bomba sobre el trato que la pareja supuestamente recibió de manos de la institución. Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, Harry sigue creyendo que existe la posibilidad de una reconciliación. Dijo a ITV que está 100% abierto a la reconciliación entre él y su familia, pero que aún no le han tendido la mano. Harry dijo, No estoy seguro de que la honestidad sea quemar puentes. El silencio solo permite al abusador abusar, ¿verdad? Así que no sé cómo permanecer en silencio va a mejorar las cosas. Aunque la familia real aún no se ha pronunciado públicamente sobre el libro, los informes afirman que el rey Carlos III también está deseando que Harry vuelva al rebaño. Una fuente dijo a People, Le gustaría tener a Harry de vuelta en la familia. Si no lo solucionan, siempre será parte del reinado del rey, él como ha dejado a su familia desunida. Ha tenido fama de padre distante y sería horrible para él que eso continuara. Pero sí es cierto que los hechos hablan más que las palabras. La familia real ha dado un paso que podría dejar clara su postura sobre las memorias de Harry al pedir a Harry y Meghan que desalojen Frogmore Cottage. Aunque en las memorias del príncipe Harry no faltan las acusaciones, hay un pasaje que los expertos reales creen que el rey Carlos encontró especialmente molesto. En el libro, Harry dice que Camilla, reina consorte, filtró historias a la prensa a cambio de historias más amables sobre ella. No es ningún secreto que la reina consorte fue considerada en el pasado como una rompehogares por interponerse en el matrimonio de Carlos y la princesa Diana. Harry escribió en Spear que sus filtraciones a la prensa eran especialmente preocupantes. Eso la hacía peligrosa por las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica, y había una buena predisposición de ambas partes por el intercambio de información. Esta es la razón por la que Harry y Meghan Markle han recibido instrucciones de abandonar Frogmore Cottage, su base en Reino Unido. Así lo explicó Cameron Walker, reportero de GB News Royal. Esta decisión se tomó supuestamente al día siguiente de la publicación de las memorias de Harry, pero no se ha hecho pública hasta ahora. Conociendo el historial de Camilla con la prensa, no es de extrañar que intente caerles bien. En cualquier caso, el rey Carlos está del lado de su esposa. Una fuente explicó a US Weekly, Carlos está angustiado, está enfadado e indignado porque Harry ha ventilado tantas afirmaciones embarazosas y perjudiciales, y le ha puesto en una posición terrible con Camilla, por supuesto, ahora que ha sido arrastrada a la ecuación. La fuente dice que los comentarios que Harry hizo sobre su madrastra realmente cruzaron la línea en más de un sentido. Dicho esto, también hay una consideración práctica en el juego. La casa, que actualmente está vacía, se ofrece ahora al escandaloso príncipe Andrew. El rey Carlos reducirá drásticamente la asignación de Andrew y, por lo tanto, no será capaz de pagar el mantenimiento de su hogar actual, Royal Love. Pero aunque Harry cruzó la línea roja de Carlos al describir a Camilla de forma tan negativa, incluyó otro pequeño pero impactante dato en su libro que sugiere que toda esta mala sangre en la familia real no es tan nueva como parece. Harry explica en Spare, cuando llegó la pregunta, el príncipe William y yo prometimos a nuestro padre que acogeríamos a Camilla en la familia. Lo único que pedimos a cambio fue que no se casara con ella. No hace falta que vuelvas a casarte, le pedimos. Por lo que parece, estas tensiones no acaban de surgir desde que se publicaron las infames memorias, y tenemos curiosidad por saber si se resolverán antes de que tenga lugar la coronación.